No quisieras cambiarme, si todavía me quieres, si todavía me extraña, quiero volver contigo, si todavía no soy triste, amistad a los extrañantes, y por mi cabrón podrá entrar. No quisieras olvidar, pero no pude lograrlo, estoy arrepentido, enfermo a mi tesoro, ya que en mi sufrimiento, yo te pido de perdón, para mí un pobre corazón. No quisieras dejar de ver si aún me quieres, hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo, aunque el amor es bonito, no lo puedes darme la vida, no lo puedes darme. No quisieras dejar de ver si aún me quieres, hoy quiero volver contigo, y no lo puedes darme la vida, no lo queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!